Cristian Jiménez, el camarada. ¿Cómo que se llama? El presidente Abinader ha dicho, ningún evento, absolutamente ningún evento, ni político, ni electoral, ni de gobierno, nos va a nosotros... ¿Se metió algo? Ajá. Nos va a nosotros a disminuir todo el plan que tenemos de lucha contra la corrupción y de cero tolerancia. Esto se da en un momento en que la oposición está denunciando compras de alcaldes y otros políticos. He dicho que hay gente que la salen a buscar y otros que se ofrecen. Pero el planteamiento es muy importante porque hay corrupción pasada que se dice que se estaría negociando por acuerdos políticos. Por ahí uno ha visto a Hipólito Mejía, muy entusiasmado, muy locuaz, muy contento con su amigo el presidente Danilo Medina. Entonces hay muchos elementos y mucha especulación con relación a posibles acuerdos y que se negociaría lo relativo a la corrupción. El planteamiento es importante porque también, y en esto lo he dicho bastante, hay gente en este gobierno que se quiere pasar de listo y ahí vimos unas imágenes de personas de este gobierno que están siendo procesadas. La tradición es que el gobierno se desguañanga en los momentos electorales. El presupuesto se utiliza para lo que haya que hacer. El presidente hace este planteamiento en un momento en que se da la información de que ganamos varios escalones por la lucha anticorrupción y por el programa de transparencia de esta gestión. Estamos ahora en el puesto 132, 133, pero es de ciento ochenta y tanto, donde ciento ochenta y tanto es lo peor. Entonces estamos en un lugar horrible en la lucha contra la corrupción y por la transparencia. Si el presidente lograse mantener este planteamiento que hace, sería muy saludable para el presupuesto, para el gobierno, para todos los dominicanos. Pero la realidad electoral dominicana nos dice que es muy difícil porque es probable que haya mucha gente por ahí sucerrándole al presidente, de que presidente, mira, hay que ganar en tal provincia, estos son los números, hay que aceptar o cual cosa, hay que buscarle asfalto a los alcaldes, hay que... En todas esas realidades que se le explican a los presidentes para colocar el saco del presupuesto en favor de la lucha electoral. ¿Podrá el presidente mantener este planteamiento? Ese es un reto importante y uno quisiera apostar a que se va a lograr, de que no se va a negociar la corrupción o de que no va a haber transacción con la dirección política del PRM para buscar adhesiones en función del presupuesto o de opacar el trabajo de transparencia del gobierno. Ese es un reto importante y ojalá que el presidente pueda salir airoso. Y finalmente, es de otro tema, faltan personas y faltan rangos en el caso frontera. No es verdad que dos, que me excusen los oficiales, dos tenienticos por relación a la magnitud, ¿verdad? A la magnitud de una maniobra como esta, de organizar en Haití y en República Dominicana una trama de esta naturaleza. Yo me he quejado en algunos momentos de cuando usted va a zonas de frontera, por el norte o por el sur, hay como 10, 15, 20 paradas de militares que le requisan el vehículo, conociéndolo a usted. ¿Requisan el vehículo? Los famosos retenes. Los retenes. Entonces, uno se ha preguntado siempre, existiendo ese rigor, ¿cómo es posible que los haitianos entren? Así como explicó el Ministerio Público que se hacía esto. El contacto en Haití, el paso a República Dominicana, un lugar para enfriarlos, para esperar el momento adecuado, y luego el contacto con militares para el paso hacia Santiago, hacia la capital. Es evidente que está muy bien organizado, pero no es verdad que es de dos tenientes y dos o tres militares y que el asunto es de 300 pesos. Eso no es verdad, por favor. En un motor. Eso va más para arriba. Qué bueno que se hizo la investigación, se hizo una buena labor de inteligencia, están todos los datos, y yo creo que hay más moral para reclamar a la comunidad internacional que atienda Haití y nosotros sacar al que no tiene documentos en la República Dominicana cuando hacemos este tipo de operativos. Es importante, pero no son dos tenientes. Por Dios. Gracias, Cristian Jiménez.